No fue nada. Déjame que te diga que en África me enfrenté yo solo a una sección. Los maté a todos. No quedó ni uno. Esa historia se vuelve más ridícula cada vez que la cuentas. ¿Lo sabías? Es verdad. Diles que es verdad. Tú estabas allí. ¡Hawk! Diles que es verdad. Ahora no, Brooklyn. Han llegado órdenes del centro de mando. Hay que ir a Piano Lupo. La 82 resistió toda la noche y necesita refuerzos. No hay mucho tiempo. El informe de reconocimiento aéreo indica que hay al menos una división alemana avanzando por el norte. ¿Creen que es la división de Hermann Gering? ¿No les pateamos el culo en África? He dicho que ahora no, Brooklyn. ¡Estuka! Necesitamos que el cielo arda ahora. Monta en ese semioruga. Elimina a esos, Estuka. ¡Adelante, adelante! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡No os paréis! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡No os asuméis! ¡No os asuméis! No os parejais. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Dalante! ¡Dalante! ¡En marcha! ¡Fuerzo a tierra! ¡Deprisa! ¡Cubierto! ¡Deprisa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡En marcha! ¡Dispensa! ¡Cubierto! ¡A cubierto! ¡Socorro! ¡No os parejais! ¡Vamos, vamos! ¡Fuerzo a tierra! ¡Avanzad! ¡A cubierto! ¡Nos desprisa! ¡No os paréis! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Al suelo! ¡No os paréis! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Seguid disparando! ¡No os disparan! ¡Moveo! ¡Está cubierto! ¡Nos disparan! ¡Tenemos que proteger esas posiciones de artillería! ¡No deshace de disparar! ¡Moveo! ¡Moveo! ¡No os paréis! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Prisa! ¡Viene el mar! ¡Descropadlo! ¡Marcha! ¡No os paréis! ¡Vamos, vamos! ¡Nos disparan! ¡Nos disparan! ¡A cubierto! ¡Moveo! ¡Cuerpo a tierra! ¡Adelante, adelante! ¡A cubierto! ¡Adelante, adelante! ¡Adelante, adelante! ¡Marcha! ¡Moveo! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡Nos disparan! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Adelante, adelante! ¡Fuerpo a tierra! ¡A cubierto! ¡No os asoméis! ¡Fuerpo a tierra! ¡Moveo! ¡Adelante, adelante! ¡Deprisa! ¡Nos disparan! ¡Cuerpo a tierra! ¡No os paréis! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Nos disparan! ¡No os paréis! ¡Vamos, vamos! ¡Fuerpo a tierra! ¡Adelante, adelante! ¡No os paréis! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Moveo! ¡Adelante, adelante! ¡Fuerte! ¡No veo a nadie más! ¡Tenemos que reunirnos con Hawk! ¡Venid todos conmigo! ¡Vamos a hacer el resto del camino a pie! ¡Hay mucho terreno abierto! ¡Mantened las distancias y no os descuidéis! ¡Avanzad! ¡Tras el guro! ¡Brooklyn al suelo! ¡A la izquierda! ¡Están agachados! ¡Ha cubierto! ¡Necesito un poco de ayuda! ¡Soy como un ejército! ¡No os paréis! ¡Vamos! 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 ¡Deprisa! ¡No os paréis! ¡Vamos! 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 ¡Avanzad! ¡Deprisa! ¡Todo despejado, sargento! ¡Despejado! ¡Deprisaos! ¡Deprisaos! ¡Ametralladora! ¡No dejéis que nos flanqueen! ¡A veces me impresiono incluso a mí, muchachos! ¡Hawk! ¡A la izquierda! ¡A cubierto! ¿Cómo disparas tan mal, Bruce Lee? ¡Ja! ¿Has visto eso, Vic? ¡Disparad y avanzad! ¡No os paléis! ¡Vamos! 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 ¡Avanzad! ¡En marcha! ¡Todo despejado, sargento! ¿Estáis todos bien? ¡Contad vuestros brazos y piernas y continuemos! ¡Agachaos! ¡Procurad que no os vean! ¿Qué ocurre, sargento? ¡Al otro lado del puente! ¡Un convoy al completo! ¡Pero no se mueven! ¡Son blanco fácil! Trueno aquí, Foss. ¿Cuál es su situación? ¡Cambio! ¡Deme una cuadrícula de referencia para ese puente! ¡Debe ser precisa o los proyectiles nos caerán encima a nosotros! ¡Buen trabajo! Trueno, aquí la batería de la Fox en misión de ataque. ¡Cuadrícula 2-3-3-9-3-7! ¡Convoy enemigo al descubierto! ¡Fuego a discreción! ¡Corto! ¡Sujetaos bien el casco! ¡Esto va a caer cerca! ¡Tomemos ese puente! ¡Esto corré! ¡En marcha! ¡Entrad en la carretera! ¡Deprisa! ¡Nos disparan! ¡Un blindado! ¡Enemigo avisado! ¡Un campamento y dinero! ¡Permaneced a lenta! ¡No os paréis! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Avanzad! ¡Dispersaos! ¡Flanco izquierdo! ¡Bink, cuidado! ¡Estableced una base de fuego! ¡Le he dado! ¡Rukling, cuidado con ese flanco! ¡Dispara ese fusil, soldado! ¡Me vendría bien un poco de ayuda, Bink! ¡En marcha! ¡Despejado arriba! ¡Cuidado, Hawk! ¡Le he dado! ¡Lo has visto! ¡En marcha! ¡Despejado! ¡Puede que consiga sobrevivir a esta maldita guerra! ¡Avanzad! ¡Señor Uca en el puente! ¡Avanzad! ¡Está cubierto! ¡Cuerpo a tierra! ¡Mire, sargento! ¡Es uno de los nuestros! ¡Cerca de ese jeep! ¡Dónde está el resto de tu pelotón, soldado! ¡Están inmovilizados más adelante! ¡No puedo llegar a los heridos! ¡Entonces te llevaremos hasta allí! ¡Coge ese rifle de francotirador! ¡Lo necesitamos más que él! ¡A cubierto! ¡Tras el muro! ¡Bruppling, cuidado! ¡Señor! ¡Ahí delante creo que puedo ver! ¡Ahí están! ¡Abajita esos cabrones! ¡Vale, allá voy! ¡Cordidme! ¡Avanzad! ¡Hawk! ¡Al suelo! ¡Seguid disparando! ¡Arriba! ¡Avanzad! ¡Mérico! ¡Mérico! ¡Moveos! ¡Brooklyn! ¡A la derecha! ¡Avanzando! ¡Mérico! ¡Rápido! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Hawk! ¡Avanzante a cubierto! ¡Buen disparo! ¡Muchachos! ¿Sois de la 82? ¡Sí, señor! ¡Usted debe ser el enlace de marina del que hemos oído hablar! ¡Manguin, señor! ¡Me quedaré aquí y atenderé a estos tipos! ¡Vamos! ¡Avanzad! ¡Arriba! ¡Avanzad! ¡Busquemos al oficial al mando! ¡No os separéis! ¡Avanzad! ¡Ustedes deben ser de la 16! ¡Les estábamos esperando, muchachos! ¡Targento Hawkins! ¡Capitán James de la 504! ¡Me alegro de que estén aquí! ¡Nos han dado una paliza! ¡Nos vendría bien algo de ayuda! ¡Dígame que esa radio funciona! ¡Sí, señor! ¡Excelente! ¡Sin los cañones no tenemos ninguna posibilidad! ¿Qué quiere que hagamos? ¡Los blindados alemanes están muy cerca! ¡Envíe a los mejores a través de esos túneles hasta la línea de fuego! ¡Deprisa! ¡Sí, señor! ¡Habéis oído al capitán! ¡Denly y tú! ¡En marcha! ¡Mantened a nuestro amigo marino lejos de problemas! ¡Cubriremos la retaguardia! ¡Pelotón, adelante! ¡Vaya! ¡Hay un montón de tanques ahí! ¡No tenemos ninguna posibilidad! ¡No si nos quedamos aquí, Popeye! ¡Vamos! ¡No tenemos ninguna posibilidad! ¡No tenemos ninguna posibilidad! ¡Seguid disparando! ¡Qué bueno soy! No desperdicies una buena ocasión para callar a verlo. ¡Fuego a distinción! ¡Dispersaos! ¡Dispersaos! ¿Qué te parece eso? ¡Dispersaos! ¡Dispersaos! ¡No me vendría mal un poco de ayuda, Hawk! ¡Arriba! ¡No os paréis! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Un semioruga! ¡Toma ya, malditos cabrones! ¡No saltéis el gatillo! ¡No! ¡Fuego a distinción! ¡Has visto eso, Hawk! ¡Fuego a distinción! ¡Use mi oruga! ¡Listos para avanzar! ¡Ahora! ¡Dos retas a seis! ¡Moveos! ¡En marcha, porteros! ¡A los túneles! ¡En marcha! ¡Seguid avanzando! ¡Nos hemos equivocado! ¡Nos hemos equivocado! ¡Vamos hasta el otro camino! ¡No os paréis! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sube a lo alto de ese búnker de mando! ¡La puerta está atascada! ¡Hágase a un lado, sargento! ¡Puedo abrir esta nena con facilidad! ¡Muy bien, manguín! ¡Te toca! ¡La radio está estropeada, señor! ¡Ha quedado muy dañada por la explosión! ¿Y esa radio de ahí? Eso creo, pero necesitaré algunos minutos. ¡Baja aquí y cúbrete tras esos búnkeres! ¡Mantenga raya a esos tanques! ¡Como puedas! ¡Consíguele a este hombre esos minutos que necesita! ¡Pelotón, fuego de barro! ¡Dadles duro! ¡Entra en un búnker! ¡Separaos! ¡Necesitamos fuego de su presión sobre esos tanques! ¡Adelante, adelante! ¡Acción a la izquierda! ¡Eremigo a amistad! ¡Extos para avanzar! ¡Ahora! ¡Mantened los intervalos! ¡Nos disparan! ¡El búnker del este! ¡Son demasiado! ¡Acción a la derecha! ¡Fue un ataque! ¡Sepid atacando! ¡No les dejéis ni un segundo de respiro! ¡Vamos! ¡Médico! ¡Médico! ¡Sube ahí! ¡Localiza a los blancos por abajo! ¡Yúdame con el fuego! ¡El voy a ser de unos cuantos barcos más que están dentro del alcance! ¡Démosles la señal! ¡Disbersaos! 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 Misión de ataque. Cuadrícula 2-5-5-9-5-8. ¡Tanques al descubierto! ¡Fuego a discreción! ¡Espero que sean buenos tiradores! ¡No os paréis! ¡Vamos! 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 ¡Fuego a discreción! ¡En marcha! ¡Seguro que está bien, sargento! ¡Bah! Ni siquiera se acercó. Parece que los soldados de Gering huyen. Un trabajo sensacional, hijo. De asciendo a cabo. Te lo mereces. Supongo que lo hiciste muy bien ahí fuera. ¡Gracias! 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 ¡Es un trato! ¡Está bien! Tío, llevan horas bombardeando ese iceberg. No va a quedar nadie vivo para luchar. Eso me conviene.